Esta semana sí que podemos decir que ya volvemos a la normalidad. Nuestros deportistas prácticamente todos ya han podido entrenar, todos y en todos los deportes. Ya han empezado algunas competiciones, primero sin espectadores, fútbol y baloncesto, pero ya empiezan las competiciones con espectadores. En Frontón Astelena, en Eibar, partido de pelota. El domingo ya tenemos en el Hipódromo de la Zarzuela concurso, competición con público, el 50% de los espectadores. Siempre cuidando las máximas medidas para poder asegurar la salud. Tenemos que respetar las medidas sanitarias que ha impuesto el Ministerio de Sanidad, pero en cualquier caso, cada día nos vamos acercando más a la normalidad. Yo espero y deseo que pronto podamos tener en todas las competiciones espectadores, que los campeonatos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ya empiecen a realizarse de forma continua y que podamos ver a nuestros deportistas haciendo aquello que mejor saben hacer, que es competir. Y en esa fase de la competición, España es el primer país del mundo. A todos los deportistas, enhorabuena, ánimo, ya falta poco para veros competir y ya falta poco para que la sociedad española, a través de vuestros éxitos, se sienta inmensamente feliz y sienta que ha pasado ya la peor etapa que ha sido el coronavirus, el confinamiento, el aislamiento. Todos juntos haremos otra vez grandes nuestro país a través del deporte. Ánimo y espero veros pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!